En comunicación dirigida a los 19 concejales de Popayán, la Unidad Nacional de Protección ratificó la medida con la que se estableció el retiro de algunos elementos de seguridad. Frente a esto, los concejales sentaron su voz de rechazo ante la decisión, ya que según los cabildantes, la cercanía de las próximas elecciones aumenta los riesgos en materia de seguridad, los cuales se suman a los constantes problemas de orden público que se vive en el departamento. Nos encontramos altamente preocupados ante la respuesta de la Unidad Nacional de Protección al retirarnos todo tipo de ayuda en el tema de la seguridad que nos venían brindando, el apoyo, el mínimo apoyo que nos venían brindando, que sin lugar a duda veníamos solicitando antes si aumentara ante los hechos ocurridos en nuestro departamento y más en nuestro municipio donde realmente tenemos dificultades de seguridad. De acuerdo con los funcionarios, los elementos retirados por la entidad nacional son el auxilio de transporte, celulares, chalecos antibalas y escoltas. Indicaron que se sienten desprotegidos por el Gobierno Nacional y que no entienden el porqué de esta decisión teniendo en cuenta la proximidad de la contienda electoral. Somos concejales de la ciudad capital del departamento del Cauca y obviamente como nos lo expresaron la vez pasada cuando estuvieron aquí en el consejo municipal, estábamos en riesgo en la campaña presidencial, estábamos en riesgo y ahora que es una campaña para el tema de consejos, alcaldías, nos quitan todas las medidas de protección, entonces eso se debe revisar, pensamos nosotros eso y esperamos que se haga lo más pronto posible. Los concejales responsabilizaron al Gobierno Nacional en caso de que se presenten situaciones que pongan en riesgo su integridad. Es por esto que hicieron un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que reconsidere la decisión y tenga en cuenta los aspectos anteriormente mencionados. Lo preocupante es que el Gobierno Nacional no entienda, no acepte y no reconozca que en el Cauca hay un problema de orden público y de inseguridad extremo. Yo creo que si hay un departamento que ha sufrido las consecuencias de los problemas de inseguridad en Colombia, es el Cauca, en todas las formas. Ante esta situación, la Corporación Municipal en Pleno enviará un comunicado a la Unidad Nacional de Protección donde dejará en claro la actual situación de los cabeldantes. Igualmente, indicaron que la seguridad de los funcionarios públicos no es solo responsabilidad de la Policía Nacional.